¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Mayra, por si ustedes no me conocen. Y el día de hoy estoy muy feliz porque ya hace algunos meses yo hice una colaboración con mi amiga Melisa Brahan, que su canal va a estar apareciendo por aquí. Y el día de hoy es otra colaboración con ella. Así que estoy súper, súper, súper feliz porque es una niña a la cual quiero mucho. Todavía no tengo el gusto de conocerla, pero la quiero demasiado. Entonces en este video yo voy a estar haciendo un maquillaje con el que yo me voy a trabajar. Y ella va a estar haciendo un maquillaje para ir a la universidad. Así que espero que les gusten mucho estos dos videos. Les voy a dejar aquí un clip con la presentación de Melisa. ¡Hola! ¿Qué onda? Yo soy Melisa. Espero que estén disfrutando muchísimo el video de mi querida amiga MySestyles. No olviden darle muchísimos likes y darle muchísimo amor. Al finalizar el video les invito a que se pasen a mi canal al ver el video que yo también estoy realizando, que es cómo me maquillo para irme a la universidad. Espero en mi canal. ¡Bye! Y bueno, ahora sí vamos a comenzar. Recuerda que terminando este video tienes que correr al canal de Melisa Abraham para que puedas ver su video que también está súper, súper padrísimo. Así que bueno, vamos a comenzar con el video. Lo primero que yo realizo es colocar una crema hidratante en mi rostro para proteger la piel. Puedes utilizar una crema hidratante o también un primer. Cualquiera de las dos te va a servir súper bien. De preferencia utilicen las dos cosas para cubrir mejor, mejor el rostro. Así que vamos a tomar una pequeña cantidad y la vamos a colocar sobre todo el rostro. Aparte yo les había dicho que esta crema es muy buena para prevenir las arrugas. Así que bueno, si estás en la edad de que piensan a salir, puedes comprarla y está súper, súper padre. Entonces hay que preparar siempre, siempre nuestra piel para colocar todos los productos que le colocamos a nuestro rostro. Entonces, crema hidratante súper buena para empezar a proteger la piel de todo el maquillaje. Y bueno, después de que yo coloco mi crema hidratante, como es un maquillaje que es el que utilizo todos los días, trato de no llevarlo muy cargado porque bueno, nada más voy al trabajo. Entonces sí hay que verse bien, pero hay que dejar el maquillaje más elegante para otras ocasiones. Entonces lo que hago es cubrir muy poco, o sea, casi nada de base en mi rostro. Y yo utilizo esta base de la marca Dior. Solo aplico una pequeña cantidad, o sea, lo menos que pueda marcar mi... así. Y eso ya me estoy echando mucho. Y lo que hago es aplicarlo con una brochita, o sea, así, solo muy, muy, muy poco. Yo tengo la piel muy blanca y cuando me salgo de bañar, no sé si ustedes alcanzan a ver que se me enrojece mucho el rostro. Entonces, solo es por eso que coloco la base. Porque si por mí fuera, créanme que no me coloco nada, pero sí, esta parte de aquí y de aquí se me enrojece mucho. No sé si también sea por el agua caliente, pero es malo. Es malo bañarse con agua caliente, chicas, extremadamente caliente. Entonces, sí hay que cuidar como esta parte. Pero a Mayra le encanta bañarse con el agua extremadamente caliente. Entonces, como ven, nada más es para cubrir un poquito esta parte. O sea, si no se pueden echar, chicas, no se echen. Porque en verdad, créanme que son tantas cosas las que nosotros les echamos a nuestro rostro. Entonces, solo pequeñas cantidades. Y en la parte del cuello también. Les decía, a mí me gusta utilizar una base un poco más oscura que mi tono de piel para que no me vea tan pálida. Porque así soy muy, muy, muy blanca. Entonces, me gusta que el tono de maquillaje sea un poquito severo, más oscuro. Y nada más es para darle un poco de color y no me vea como casparín. Y listo. Ya quedó la base de nuestro maquillaje. Lo siguiente que voy a aplicar es muy poca cantidad de corrector en los ojos para disimular un poquito las ojeras. Voy a colocar, este es de la marca Sison. La verdad es que me ha encantado mucho porque no se ve así tan, tan cargado. Entonces, igual, solo pequeñas cantidades. Ahorita sí voy a utilizar un espejo porque en esta parte sí estoy medio ciega. Y recuerden que solo es así como súper poquito en esta parte. Sí se alcanza a ver, creo que sí. Y con los dedos solamente es difuminarlo. De tal manera de que se vea lo más natural posible, chavos. O sea, también no hay que exagerar. Lo siguiente que voy a aplicar es pintar un poco mi ceja. Yo tengo una ceja súper delgada, entonces tampoco es como que me haga la súper ceja gruesísima. Pero sí darle un poquito más de forma. Y para esto yo tengo dos opciones. Puede ser en sombra, que aquí ya se cayó la tapita, y con un pequeño pincel. O bien, algo más fácil es un lápiz que también son súper, súper, súper funcionales. Porque aparte traen este cepillito que les puede ayudar como darle un poquito más de forma a su ceja. Y también para que se vea más bonita. Y bueno, viene el pequeño crayoncito. Entonces ahorita yo lo voy a hacer con el crayón para que ustedes puedan ver cómo va quedando este maquillaje para irme a mi trabajo. Ok, y lo primero que voy a hacer es marcar siempre esta línea. Y ya nada más rellenar un poquito, no mucho. Sino solo un poquito. Si se dan cuenta, ya va quedando con más color. Y lo mismo voy a hacer con la otra ceja. Después lo que hago es solo peinar un poco la ceja para que tampoco se vea tan, tan marcada. O sea, que se vea lo más natural posible. Y esto es lo que hago. Es solo peinarla y si se dan cuenta ya se ven mejor. Y después lo que hago es colocar un poco de delineador negro. Nada más para darle un poco más de expresión a mis ojos. Y no me vea tampoco recién levantada. Entonces siempre hago esto. Y bueno, ustedes verán que traigo mi cabello mojado. Porque esto siempre lo hago. Lo que me estoy maquillando siempre dejo que mi cabello se seque con, pues, el ambiente. No trato de no aplicarle como mucho calor con la secadora para que tampoco se vaya a maltratar el cabello. Bueno, yo siempre he dicho y créanme que este delineador, la verdad es que está súper bueno y lo compré en una farmacia. La verdad es que un día de emergencia lo compré y me salió súper, súper, súper bueno. Entonces lo voy a hacer con este porque es el que utilizo para todos los días. Ya cuando hago un maquillaje más profundo, que si quieren en próximos videos les hago un maquillaje como a lo mejor para una fiesta o para otro tipo de eventos. Entonces utilizo ya como que mi maquillaje más, pues, el que más me cuesta. O sea, como que el más caro. Pero, pues, con eso la verdad me funciona súper bien. La base sí ocupo siempre la de Dior porque es una base que me gusta mucho. Te deja la piel súper, súper bonita. Entonces yo estoy feliz con eso. Solamente lo que hago, no me hago como que todo el delineado, sino solo marcar un poco la profundidad de mi ojo. Y trato de quitarle como todo el exceso para que no me quede tan cargado. Porque eso sí, si se dan cuenta, el pincel está, miren, un poquito grueso. Entonces lo que hago nada más es una pequeña línea para darle un poco más de vista a mis ojos. Y listo, ya dejo que se seque un poco para que no se vaya a manchar la parte de arriba de mi párpado y se vea bonito. A ver, se ve bonito y no se ve tan, tan, tan cargado. Y es, bueno, yo a mí me encanta esta parte. Lo siguiente que hago es solo enchinar un poco mis pestañas, no mucho. Una pequeña presión, o sea, no tanto. Y listo. O sea, es solo darle un poquito de volumen a las pestañas, a las cejas. ¿Por qué dije las cejas? Solamente es darle un poquito de volumen a las pestañas que se vean más naturales. Y como máscara para todos los días utilizo esta igual que lo compré en una farmacia. Y me deja muy bonitas las pestañas. La verdad es que tiene un gran volumen. Este me costó, me parece que 180. La verdad es que no me costó tan caro. Y pues es muy bueno para todos los días. Entonces, no aplico tanta cantidad. Solamente es para darle un poquito más de volumen a mis pestañas y no se vea tan exagerada. Entonces, solo una pequeña cantidad. Recuerden siempre en zigzag y hacia arriba. Y miren, o sea, ya cambia muchísimo. A lo mejor ustedes no alcanzan a ver, pero ya se ve diferente. Y bueno, ya casi por terminar, aplico un poco de polvo. Muy poquito, les recuerdo. Traten de no colocar tanto producto en el maquillaje que utilizan todos los días. Yo tengo este de la marca Gelden, que también ha salido súper bueno. Está como en 180 más o menos. Y igual, solo es muy poquito. Trato de quitarle como todo el exceso y solo es para, pues, sellar el maquillaje. Entre semana cuando voy al trabajo no me hago nada de contorneador, ni iluminador. Nada. Lo más sencilla que puede en mi maquillaje. Solo es un poquito para... Y bueno, esto es ya todo lo que aplicamos. Y bueno, ya nada más faltan los labios. Aquí es donde sí me cargo un poquito en cuanto al tono, aunque se ve un poquito más oscuro, para que resalte ya toda mi cara. Los labios pueden ser dos opciones. Yo utilizo, puede ser un rojo o un color vino, cualquiera de los dos. Y bueno, ahorita vamos a estar utilizando este, que ya les grabaré. O más bien, que ya les grabé un video de estos lipsticks de Victoria's Secret, que salen súper, súper lindos. Y bueno, esto es donde va a dar la profundidad en los labios. ¡Y listo! Hemos terminado con el maquillaje que utilizo para mi trabajo. Así es como queda. Y listo, chicas. Esto es todo por el maquillaje que utilizo yo para ir a trabajar. Espero que les haya gustado mucho, que les sirva. Y que ustedes lo puedan llevar a cabo durante toda la semana, cuando van a trabajar. Y también espero que el video de mi amiga Melisa les sirva para ustedes que van a la universidad. Y sea un maquillaje muy sencillo, pero súper natural y que se ve súper bonito. Entonces, espero que les haya gustado. De verdad, mucho, 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 muchas gracias por estar aquí otro día más. Si tú llegaste a este video y todavía no estás suscrita, te invito a que lo hagas en la parte de abajo. Hay un botoncito rojo que dice suscribirse. Y no te olvides de presionar también la campanita para que YouTube te anuncie cada que yo suba un video. Esto ha sido todo por el video. Los quiero muchísimo. Y bueno, ahora sí. Nos vemos hasta el siguiente video. Los amo demasiado. Y les mando muchos besos. Muchos, 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 muchos. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!